Y llegó la tercera y definitiva parte del acto. Toma la palabra el pregonero de la Real Feria de Agosto de Antequera del año 2012, Joaquín Checa Torres, quien se encargará de introducir y presentar a su sucesor, Juan Carlos Jiménez Torres. Estimado Joaquín, suya la palabra. Señor alcalde de la Corporación Municipal, autoridades, señoras y señores, Buenas noches. Antequera va a celebrar su Real Feria del 8 de 2013 y para ello ya se dice legada y esplendor. Y como último acto de mi nombramiento como pregonero, me corresponde hacer la presentación de mi sucesor, pero antes les quiero solicitar su licencia para hacer varios documentos. He de manifestar mi gratitud por todas las atenciones y referencias que a lo largo de este año he recibido de todos los miembros de la Corporación Municipal y muy en especial por parte de Doña Anterrián y del señor alcalde de la ciudad, don Manuel García. Este agradecimiento lo hago extensivo a las numerosas personas que me han felicitado y han departido conmigo hechos, vivencias y experiencias porque sé que todas las los han hecho sinceramente y de corazón. Quisiera recordar a un antequerano ilustre que nos ha dejado este año. Me refiero a don Antonio Parejo Barranco, historiador y profesor de la Universidad de Málaga, autor de importantes trabajos sobre nuestra ciudad por los que Antequera debe estarle agradecida. Hace un año expresé aquí en mi pregón el deseo de poder llevar a mi nieto a la feria y debo decir que a mi familia y muy especialmente a mi esposa y a mí, Dios nos ha hecho un regalo maravilloso con el nacimiento de nuestra primera nieta y aunque aún no es muy pequeña, esperamos poder cumplir nuestros deseos de llevarla a la feria. Me felicito y felicito a la ciudad por haber reubicado la estatua del capitán Moreno en Saldí. Ha sido una decisión que no ha estado en centra de polémica a todos los niveles, pero convendrán conmigo que la entrada desde Antequera ha quedado magnífica. La ciudad ha ganado el emprendedor y hace que uno se sienta más como política. Yo, desde aquí, quiero manifestaros mi compromiso con Antequera y mi actitud de servicio a ella en todo lo que pueda precisar de mí. Y entrando ya en los cometidos que ahora me son propios, debo comenzar expresando mi felicitación a la nueva regidora y a sus manolas y expresarles mi convencimiento de que van a saber representar perfectamente el talante y la dignidad de la mujer antequerana. Me concierne en esta ocasión hacer la presentación del pregonero de la Real Feria de 2013 y para empezar, creo que es un motivo de satisfacción y de orgullo para Antequera y para todos nosotros que un hombre joven de nuestra tierra recoja ahora el testigo que le entregamos y asuma la tarea de pregonar nuestra Real Feria. Justamente el día que le conocí, asistimos al acto de presentación del cartel de la Real Feria de 2013 en la Casa de las Columnas de la Calle Lucella y me quedé gratamente sorprendido de la calidad de los antequeranos. Mis hijos. Primero, asistimos a un concierto de la guitarrista antequerana Rocío Sánchez que nos deleitó por la pasión y el engrupo de su música en uno de los patios más emblemáticos de nuestra ciudad. La periodista antequerana María Rosales hizo después una exposición magnífica y pormenorizada tanto del autor como del cartel. Y por último, pudimos apreciar un cartel de feria elaborado por el provencísimo pintor antequerano Ángel Sarmiento, lleno de colorido, de entusiasmo y de rasgo antequerano. Eran tres antequeranos dominando actes muy diferentes que personalmente me llenaron de satisfacción y de orgullo porque pensé que antequerana, con estas y otras personas, tiene un futuro engelanzador y brillante. Ya que como ellos, hay otros muchos que saben estar a la altura de las circunstancias destacando en cualquier faceta de la vida. Antequera tiene hombres y mujeres con un altísimo grado de cualificación y de preparación como quizás nunca lo ha tenido. Y ello asegura que nuestra ciudad va a prosperar y a destacar siempre. Para ello, es esencial que los poderes locales alienten y fomenten la formación de nuestros jóvenes y les atiendan y les oigan en sus delandas. Y otro antequerano que también destaca fuera de nuestra ciudad es nuestro pregonero, Juan Carlos Jiménez Torca, un joven periodista de televisión a quien todos le hemos visto en los informativos de Canal Sur. De él, debo deciros que ante todo es un antequerano, nacido en la mismísima calle San Pedro, justo al lado de la iglesia, un 1 de noviembre de 1962, y que es el menor de tres hermanos. Está casado con Mari Carmen Maqueda y tiene dos hijos, Carmen, de 21 años, recién graduado en enfermería, y Carlos, de 16 años. Vive en Benalmádez, pero es partequerano por encima de todos. Estudió la EGD en el Colegio de los Carmelitas y buscó en el Instituto Pedro Pinoza. Se licenció el peregrino en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutente de Madrid e hizo sus primeras prácticas en Radio Antepera, donde trabajó dos años, tras lo cual se incorporó a la redacción del Correo de Andalucía en Sevilla hasta que aprobó las primeras oposiciones convocadas por la Radio Televisión de Andalucía. Desde febrero de 1989 forma parte de los servicios informativos de Canal Sur Televisión y desde hace 15 años presenta los informativos provinciales de dicha galena en Málaga. Y además de la información, se ha ocupado de programas electorales, debates, colegios, y como ven, es un profesional del periodismo que en su carrera ha trabajado tanto en la prensa escrita como en la radio y ahora lo hace a la televisión. En 1993 obtuvo el Premio en Málaga de Arquitectura y Urbanismo en la modalidad de medios de comunicación por el reportaje de televisión La Málaga del 92. Hablando con él, me confesó que uno de los acontecimientos que más le han impactado porque tuvo que estar presente y cubrir la noticia fue el accidente aéreo del avión de Melilla que cayó delante del aeropuerto de Málaga cuando lo aterrizaba. Entre sus aficiones está el cine, el teatro, pasear, escribir y leer. Se confiesa un gran lector de prensa y un gran consumidor de televisión, tanto de series como de películas o documentales. Le gusta, sobre todo, seguir los informativos de las distintas cadenas y ello quizás vea por deformación profesional. Se considera ante todo una persona sencilla y muy familiar, con buenos amigos, buenos compañeros y afortunado por trabajar en lo que le gusta y en un medio de comunicación como Canal Zoom. Nuestro pergonero se toma muy en serio su trabajo, pero siempre que puede intenta poner a diario un poco de humor porque así las cosas se llevan mucho mejor. Se considera un hombre cercano a la cofradía del consuelo por tradición familiar y porque es algo que ha vivido desde pequeño. Intenta no perderse ningún año en la Semana Santa de Antequera, sobre todo el jueves y el viernes santo y en el año 2001, diciendo Manolo Barón el presidente de la agrupación de cofradía, fue el presentador del cartel de la Semana Santa de ese año. Se siente ante que era en todos los cuadros de Estado y le agrada el hecho de que Antequera evolucione sin perder sus derechos. Soy de la opinión de que un hombre sin raíz de él no es nada y en cambio, hablar de quien siempre tiene presente su arraigo y su atendencia y que actúa en consecuencia no solo es fácil, sino que además es todo un privilegio. Estoy seguro de que hoy nos va a aleitar con un magnífico pregón que, cuando menos, será apasionado y sentido. Porque solo los que vivimos en esta tierra, los que compartimos en este cielo, podemos hablar de ella con el conocimiento y con el convencimiento de que es la mejor simplemente porque es la nuestra. Vaya pues mi felicitación al nuevo pregón a quien de antemano le deseo lo mejor en la exposición que nos va a hacer. Que viva y disfrute estos momentos porque, aunque no lo parezcan, son irrepetibles y reiterar a la ciudad mi actitud favorable para todo cuanto pueda precisar de mí. Ahora, querido con cargo de Chulipo, muchas gracias. Gracias. Casa Teresa. Casa Teresa le ofrece algo nuevo en cocina italiana. Déjese de pizzas industriales y elija la tradicional pizza italiana, porque está hecha a la italiana con harina de la masa italiana con quesos italianos. Además pruebe sus exquisitas focachas rellenas con los ingredientes que usted desee, peperoni, jamón cocido, champiñón, cuatro quesos, carbonara con setas, entre otras muchas. Y de postre, helados en tarima o cucuruchos y batidos, de turrón, chocolate, vainilla, kinder, ferrero cher, tiremisú, leche merengada, fresa, nata con nueces. Casa Teresa le sorprenderá en el interior de su establecimiento o en su terraza de calle Alameda 38, teléfono 951-257280. Un trocito de Italia en Antequera con Casa Teresa. Gracias a todos y muy buenas noches. Comparece entre ustedes un antequerano muy orgulloso de serlo, porque ser de Antequera es para siempre y cualquier parte del mundo un título que se lleva impreso en la partida de nacimiento, en el DNI, en el ADN y en el corazón, donde nunca se morra. Soy hijo de Rafael Jiménez, un hombre al que la falta de recursos económicos frustró su auténtica vocación al ser médico. Se ganó la vida como empleado de balón de loato hispano y ahora disfruta de su jubilación. Mi madre, Epita, es una mujer paciente, luchadora y con mucho corazón. Mis dos hermanos son farmacéuticos, yo rompí la tradición familiar y me hice periodista. La buena fortuna quiso que naciera en el barrio de San Pedro, al que estaré unido toda mi vida. Allí siguen mis padres y a ellos llevo lo que soy. Por sus esfuerzos y sus sacrificios he podido dedicarme a lo que siempre quise ser y gracias a ellos hoy estoy aquí. Este pregón va dedicado con letras mayúsculas a mis padres y a esa bendición del cielo que se llama Carmen, antequerada como yo y que es la mujer con la que comparto mi vida. Gracias por estar cada día en mi lado. Y a mis hijos, Carmen y Carlos, porque de ellos he aprendido lo que realmente importa y me dan fuerzas para luchar por nada transformado. En el capítulo de agradecimientos, como no, a mis paisanos de Antequera por las muchas muestras de cariño que he recibido a los miembros de la Corporación Municipal por la confianza que han depositado en mí y muy especialmente al alcalde, Manolo Barón, a que siempre agradeceré este privilegio de ser pregonero en mi tierra. Un premio que ni merezco ni jamás llegué a imaginar. Tu encargo me hizo feliz en un momento de mi vida en el que personalmente necesitaba alguna alegría. Lo disfruto desde el primer día y aún tengo la sensación de estar soñando despierto. Mi respeto y admiración, antes que nada, por quienes me han precedido en esta tarea. Aceptado el peso de la responsabilidad, os pido perdón a todos por mi osadía y mi atrevimiento al asumir el protagonismo de este cargo. Y reclamo un poco de clemencia para este humilde pregonero que ha intentado poner en sus palabras más corazón que sabiduría. Aquí me tenéis dispuesto a desempolvar viejos recuerdos y a repasar ese álbum de fotos en blanco y negro a las que el tiempo ha ido devolviendo su colorido. En esta vuelta a mis raíces hay una primera parada brigada en la plazuela de San Pedro donde di mis primeros pasos y mis primeras patadas a un balón. Algo claro saqué de aquella época y es que con el fútbol no me iba a ganar la vida. Probé con el noble oficio de informar y las cosas me han ido a lo mejor. Me basta con cerrar los ojos y poner en marcha la memoria para volver a cogerme de la mano de mi madre, recorrer calle Santa Clara, pasar junto a la plaza de Abastos con su buenicio habitual y por la calzada hasta llegar a mi colegio de los Carmelitas donde parece que el tiempo se ha detenido. Recuerdo mis frecuentes visitas al palacio del Marqués de Villadarias, la Casa de los Blasques, donde vivía y trabajaba mi abuela. No se me olvidan las excursiones al nacimiento de la villa y mi posterior paso por el Instituto Pedro Espinosa al que volví para conmemorar su 75 aniversario. Cuando se acercaba la Semana Santa ayudábamos a los mayores en el montaje de los tronos de la Virgen del Consuelo y el Señor de la Misericordia. Por Santa Eufemia, apilábamos maderas y cartones para quemarnos por la noche en la plaza de San Pedro. A aquella hoguera arrojábamos nuestros peores pensamientos para verlos consumir en un juego purificador. Así se transcurría el tiempo hasta que tuve que buscar la formación universitaria y eso me obligó a pasar cinco años en Madrid. Fue mi primera gran ausencia de Antequera a que volvía en Navidad, Semana Santa y verano. Ahí comencé a echarla de menos. En cada paso queda vacía delante. Había una mirada atrás, buscando mis recuerdos. Desde hace 24 años, el tiempo que llevo trabajando en la televisión mandaluza, vivo en Penalmádena, por comodidad y cercanía. Suelo venir por aquí con cierta frecuencia, últimamente más por circunstancias familiares. Nunca me he olvidado de Antequera y veo que ella tampoco se ha olvidado de mí. Superamos etapas y en esta me habéis coronado con el privilegio de vuestro cariño. Cuando vuelva a borrar alguna otra esquina de mi vida, me gustaría seguir teniendo cerca. A esta tierra, con la que siempre estaré en deuda, me unen mi familia, mi pasado, mis orígenes, mi gente, mis tradiciones y también mi comida preferida, la borra Antequera. Frescita, con un poquito de picante y todos sus acompañamientos. En invierno o en verano, en casa es un plato de gusto en cualquier época de la vida. Y en el día de Andalucía, no sabría muy bien explicar por qué. Se ha convertido en una tradición. Así que en el concurso de borra de la feria, mi voto lo tengo claro. Sería para alguien que yo sé que no se va a presentar. En el desayuno, que nos falte un buen mollete. Y en esto, como en todo, rechacemos imitaciones. Para los que vivimos fuera, la feria siempre ha sido una razón de peso, una buena excusa, si es que hiciera falta buscarla, para volver a casa. Este año el regreso ha sido para mí muy especial. Antequera me ha regalado el honor de pregonar su real feria de agosto 2013. Una feria que ya tiene listos a todos sus protagonistas. Soy cada uno de los otros. Y las Manolas, guapas por fuera y por dentro. Y su elegidora. Yolanda Pinto Machuca representa este año a esa mujer antequerana que reclama su protagonismo. Y no solo en la fiesta. A esa mujer trabajadora a la que el paro sigue castigando con más vinulencia y complicando su incorporación al mercado laboral. Nuestra regidora es maestra en zona rural, lo que añade un plus de complejidad a su labor docente. Es directora del Colegio Público de la Peña de Cácerojal, circunstancia que aprovecho para reclamar a nuestros políticos de uno y otro lado a los que nos gobiernan o están en la oposición. Compromiso y máximo apoyo con la educación pública y con la sanidad. Son cosas por las que siempre merece la pena luchar para mantenerlas y mejorarlas. A un artista tequerano de 15 años le vemos el cartel de la Real Feria de Agosto de 2013. Ángel Sarmiento Burgos demuestra su talento a una edad poco habitual. Su precocidad nos sirve hoy como ejemplo de esa juventud que será nuestro futuro. Implicada, comprometida y esforzada nos pide paso y estamos obligados a facilitarse. Si a todo esto unimos el programa de actos en el que el Ayuntamiento ha trabajado durante meses, ya tenemos los elementos necesarios para poner en marcha la serie. Faltaba el pregón, lo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua define como promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. Discurso erogioso en el que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. Es lo que he venido a hacer esta noche desde el patio central de esta casa, que es la de todos, abrumado por la responsabilidad y consciente de que hoy puedo acabar incumpliendo una de las máximas de mi profesión, la objetividad. Lo siento, pero Antequera me puede. Antequera es tan de feria que tiene dos, la de primavera, la más cortita, con su mercado agrícola y ganadero, y la de agosto. La de finales de mayo nos pillaba a los estudiantes un poco liados con los exámenes. En verano ya estábamos a vacaciones y la esperábamos con impaciencia. De niño mis ferias seguramente fueron muy parecidas a las vuestras. Visitas diarias a Real, un par de atracciones por noche y viaje obligado en el tren de la bruja, que era mi preferido. Ya un poco más mayor que entreví con los coches de choque. Para los pequeños de la casa, la feria siempre será esa fábrica de sueños que te permite conducir vehículos de todo tipo y hasta pilotar aviones o naves espaciales. Yo, con la imaginación, me montaba mis propias historias y alargaba el viaje de aquellos aspirugios que en realidad nunca salían de su monótono recorrido. Pasaban los años y llegó la hora de cambiar a los padres, por los amigos, por las amigas y por las vueltas a casa a altas horas de la madrugada. ¿Cómo no voy a tener un buen recuerdo de la feria Leandequera si fue aquí precisamente donde comenté mi relación con la que hoy es mi mujer y con la que llevo casi 24 años casado y enamorada? De la feria siempre me llamó la atención la figura de ese charlatán que se llamaba la coraza de turrones y los vendía con un alta bochillón. Por cierto, que nadie nos ha explicado nunca qué pinta el turrón de Gijona en pleno mes de agosto. Está también el de la tómbola, que te saca los cuartos y rara vez te llevas algo. Como mucho, un peluche. Bueno, sí, te decía enhorabuena, el caballero acaba de ganar una máquina de escribir y te daba un bolígono. Bueno, confieso ser de los que acercaban la esponetilla a un milímetro del panillo de dientes para llevarme el premio cuando el encargado de la caseta se despistaba. Debo ser de los pocos que no se han hecho la típica foto montada en el caballo de cartón piedra del paseo. Y tampoco he probado, por pudor, en la máquina de los puñetazos. Aunque para sacudidas, las del látigo. Y para sobresaltos, los coches de choque. Si estás de bajón y tienes el día depre, nada mejor que enfrente la bruta para ver la luz al final del túnel, continuamente además. Eso sí, hay quien se encarga de devolverte la realidad a fuerza de espobazos. ¿Quién no recuerda los espejos de la risa que deformaban la imagen con él como esos agoreros que tratan de hacernos parecer mucho peor de lo que en realidad somos? Al menos, nos enseñaban a reírnos de nosotros mismos y eso como principio no está nada. Nunca he sido de ir muy charcuto a la feria. Con los años, me he dado cuenta de que a sus protagonistas también los puedo encontrar fuera de la carpa. ¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación de caminar sobre la cuerda floja o dar un arriesgado salto al vacío o al trapecista buscando un cambio en la vida? ¿Cuántas veces los brazos de un familiar o un amigo nos han librado de una caída? ¿Cuántos padres tienen que hacer piruetas para llegar a fin de mes? ¿O juegos malabares para pagar la hipoteca? De fieras, magos y payasos, ni hablamos. También en el circo de la vida, pase lo que pase, el espectáculo debe continuar. La noria siempre me ha parecido otra gran metáfora de la realidad. Gira y gira, nos hace estar unas veces arriba y otras abajo, pero siempre nos devuelve al mismo sitio. Cuando estaba en todo lo alto, a mí me gustaba contemplar la amplitud y la belleza de la rica pega de Antequera. La ciudad, desde la altura, es una imagen impagable. De noche, todo era distinto. Solo las lucecitas de las casas y de los toches nos advertían de que la vida seguía su curso entre tanta oscuridad. En la feria, cuidado con el estómago y con las escopetillas de plástico que parecen inofensivas, pero las carga el diablo. Y con el tambor o la trompeta que le compramos al niño. Terminan en casa y duran más de lo esperado. Si aprovechas la feria para ligar, no la entres al chico o a la chica diciendo ¿Quieres ser la flor de mi eterna primavera? Déjate de cursilada, porque seguramente no es eso lo que gusta. Si realmente te gusta, no olvides que algo tan simple como una mirada puede cambiar tu vida más siempre. Ah, y un consejo más. Si eres de los que necesitan emborracharse para pasarlo bien, no molestes a los demás. Y haz muchas fotos porque al día siguiente no te acordarás de nada. La feria de Antequera. Muchas gracias. 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 Gracias.